Este es el precipicio, RMXM, esperando que sean las 10 pm, otro día más para atolir el micro Con tácticas, con rimas de las nuevas escuelas, que nacieron para volverse clásicas En esto yo no me contradico, porque raperos siempre duelo que yo quise ser Solo respiro rap real en este CD, los que me conocen, saben que suelen soñar Cuando escucho mi rap manejando a 100 por hora, apenas comenzamos Falta mucho para decir, es la última y nos vamos Mi música se la dedico al lugar donde la conocí, en las calles, en el triple 4 Represents baby, si te dicen lo contrario, pues te mienten El cuchillo está de vuelta, no podrán espevoar, y eso lo sienten El precipicio, puedes caer o aprender a volar Amenaza está en la casa, con el Jera, diles como suena el precipicio Está en el cantón, es Jera MXM, presentando precipicio El plazo de los controles, amenaza presenta, San Luis está en la casa El rap real de la nueva escuela, se mantiene vivo El precipicio y los sueños que persigo, es insolente el rec en el cantón Las familias, las de la zona centro para todo México El rap real El rap real Yeah No, 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 no Gracias por ver el video.